Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeados Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más allá del sol Anche in questa vita io non ho ricchezza So que suena el cielo Y hoy hay una mansión Al di la del sol Al di la del sol Yo tengo un hogar Al di la del sol